Todo el mundo ama a Thomas Gelby de Peaky Blinders. Es un personaje callado e introvertido y al mismo tiempo tiene un gran carisma. Si bien no debes ser exactamente igual a él, tiene ocho hábitos que puedes imitar para inspirar respeto de quienes te rodean al instante. Más allá de que se trate de una ficción, toda la psicología que veremos en el video de hoy se aplica a tu vida diaria. Te aviso que el video contiene escenas de la sexta temporada, pero no habrá adelantos. El primer hábito de Tommy es que se mueve de forma pausada y relajada. Cuando no está peleando cuerpo a cuerpo, casi nunca está apurado. Por ejemplo, observa sus movimientos lentos en el siguiente fragmento, lo que te da la impresión de que nada puede intimidarlo. Cuando tus movimientos son lentos y relajados en una situación en la que la mayoría de las personas se estresarían, estás demostrando que no te sientes intimidado ni presionado. Aparte de los movimientos pausados, hay un segundo hábito del lenguaje corporal que hace que Tommy se vea confiado. No se siente incómodo manteniendo contacto visual incluso cuando está en problemas. Hablamos un poco del tema en el video de Alfie. El peor error que puedes cometer después de ver esa escena es tratar de sostener el contacto visual todo el tiempo. Mantener la mirada fija cuando hay problemas puede aumentar la tensión si ninguno de los dos quiere ceder. Por lo que el objetivo no es mantener siempre el contacto visual, sino saber lo que tu comportamiento demuestra en las demás personas. Manténlo si quieres mostrar que no te intimidan. Mira al piso si quieres aliviar la tensión. Y si quieres suavizar la situación sin proyectar miedo o incomodidad, mantén el contacto visual durante dos o tres segundos y luego mira al costado en vez del suelo. En un nivel superior, Tommy tiene la habilidad de inspirar respeto en situaciones conflictivas porque se mantiene inmutable ante la hostilidad. Observa toda la confianza que puede proyectar sin siquiera pronunciar una palabra. Al quedarte inmutable, demuestras que tienes confianza en tu capacidad de manejar cualquier situación. Es difícil no respetar a una persona que mantiene la calma en situaciones donde la mayoría se volverían locas. Observa otro ejemplo divertido de Tommy mostrándose inmutable. Él investiga a sus enemigos. Por eso ha sido elegido. ¿Estoy elegido? ¿Estoy elegido? Ya sé que es un ejemplo extremo y ojalá ninguno tengamos que intentar mantener la calma mientras nos apuntan con un arma. Pero es un buen ejemplo de la confianza que proyectó Tommy al mantenerse inmutable bajo presión. No hace falta aclarar que el objetivo no es fingir que estás bien mientras te mueres de miedo por dentro, sino sembrar una profunda confianza interna y genuina. Hablaremos sobre eso al final del video. Ahora veamos otro hábito de lenguaje corporal que puedes imitar de Tommy si quieres que te presten atención, sobre todo en grupos numerosos. Debes actuar a la altura de tu audiencia. Acentúa la gestualidad de tus manos cuando hables con muchas personas. Más allá del lenguaje corporal, otra forma de inspirar respeto es concentrándote en la forma de hablar. Lo primero que salta a la vista en Tommy es que sus palabras demuestran convicción. Particularmente cuando habla sobre sus planes a futuro, Tommy no dice quisiera que o espero que, sino más bien lo afirma. Solo un par de minutos antes de ir. Y tú cambiará tus formas. Además de las palabras que utilices, puedes demostrar convicción con el tono de la voz. Muchas personas hacen lo contrario y terminan las frases con un tono ascendente, lo que hace que la afirmación parezca una pregunta y quedan como inseguras. Compara el tono de Tommy con el de Gina en el siguiente fragmento. Así que si quieres demostrar convicción con el tono de la voz, termina las frases con una entonación descendente. Tommy también tiene una cadencia discursiva lenta y hace pausas entre las frases para acaparar la tensión. La pausa es el momento en el que no se habla, pero curiosamente es el momento en el que captas a una persona. Tommy lo hace cuando los demás más quieren saber lo que está por decir. Quizá te preocupe que al hablar lento y con pausas, los demás te interrumpan. La manera de evitarlo no es apurándote para terminar la idea o dejarla inconclusa, sino continuar hablando con la misma cadencia discursiva calmada hasta terminar la oración. Observa el siguiente ejemplo como modelo. Para contexto, el sonido de fondo es una bomba. Y hay otro aspecto importante que ver para entender por qué Tommy Shelby inspira tanto respeto. No tiene necesidad de gritar o levantar la voz porque ya sabe lo que quieren con tanta urgencia y que puede dárselo. O bien porque sabe lo que temen y que puede evitarlo. Por eso, el tono bajo de sus palabras transmite un gran mensaje. Volvamos a aquella escena del elegido cuando lo amenazan por primera vez. Tommy proyecta confianza por todo lo que hemos visto en el video. Pero, ¿cómo puede mantenerse tan calmo e inmutable bajo presión? Porque sabe que no corre peligro. Observa por qué. Hablamos de eso en el primer video de Tommy. Se trata de una de sus principales características. Ejerce un gran poder sobre las personas utilizando la motivación del palo o zanahoria. No estoy diciendo que debas amenazar con asesinar a un niño. Entonces, ¿cómo diablos implementar el hábito en la vida diaria? Bueno, supongamos que quieres un aumento o un ascenso en el trabajo. Muchas personas simplemente dirían, trabajo aquí hace mucho tiempo, quisiera un aumento. ¿Me lo da? Muy egocéntrico, poco persuasivo. En cambio, ¿cómo se podría implementar la idea del palo o zanahoria? Podrías decir algo como, hola jefe, siento que puedo añadir más valor a la empresa y desempeñarme en otro nivel. ¿Qué tendría que mejorar en los próximos meses para conseguir un ascenso? Conversa con tu jefe para hacer una lista específica y luego enfócate en las tareas. Al mismo tiempo, ponte a buscar otras oportunidades laborales. En tres meses, podrás demostrar todo el valor que generaste para la empresa, la zanahoria. Y si decide no seguir adelante con el acuerdo, puedes decirle que puedes seguir en la empresa, pero que tienes otras ofertas mejores pagas si no está dispuesto a darte el aumento, el palo. Ningún niño asesinado. Si bien es muy probable que el plan funcione, la mayoría de las personas no tienen la confianza necesaria para implementarlo. Tal vez pienses que generar ese tipo de confianza te llevará mucho tiempo o quizás pienses que no podrás hacerlo y que nunca tendrás una confianza interna sólida. Pero lograrlo es mucho más sencillo de lo que te imaginas. Si sigues el plan correcto, puedes aumentar tu confianza de manera significativa en cuestión de semanas. Si te interesa saber el método más rápido que conozco de aumentar tu confianza y carisma, te recomiendo probar nuestro curso de la Universidad del Carisma. En vez de seguir contándote sobre el programa, mejor escucha lo que nos han escrito algunos miembros. Tuve varias entrevistas laborales últimamente, a las que fui después de hacer el módulo de confianza y me fue excelente con el entrevistador. Me sirvió para concentrarme en la primera impresión y establecer una conexión desde el primer momento. Gracias a la Universidad del Carisma, pude hacer grandes cambios en mí porque aprendí la importancia de conectar con la persona con la que hablo. Este mensaje lo escribió un joven que consiguió un ascenso en el trabajo y dice, ni siquiera tengo un título, pero quieren que tome el puesto. Y cuando les pregunté por qué, me respondieron que tengo grandes habilidades sociales, algo poco común en un ingeniero. Me dijeron que puedo dar soluciones rápidas, que soy abierto y que actúo con confianza. Ustedes cambiaron mi vida por completo porque sin dudas no hubiera sido elegido para el puesto sin la Universidad del Carisma. Y el último nos dijo, Muchísimas gracias por el curso. Después de unirme a la Universidad del Carisma, pude hacer más amigos, aumentar mi autoestima y pude hablar con desconocidos con más facilidad. Pude fortalecer mis valores y saber quién soy. El curso te garantiza que va a cambiarte la vida. Eso significa que puedes hacer el curso completo y si sientes que no valió la pena, puedes solicitar un reembolso desde el programa. Así que, si te interesa, haz clic en pantalla o en el enlace de la descripción. Ojalá te haya gustado el video, gracias por darnos tu tiempo y te espero en el siguiente.